Filmaciones Lux Originales por excelencia Quisiera saludar a este público que me está acompañando hoy acá en la Tierra del Closito donde tendremos Cantadera, Eddie Cárdenas, Raquelita Castillo, Rubén Moreno y Antonacio Ojo Guitarra de Chiquito Peralta y Raúl Mendoza Violinta José Miguel Velasque y el baile mano a mano Cinto Gómez y Javier Prata es una cordial invitación de Miriam Canary Persona y estamos muy agradecidos por este público que está llegando acompañándonos acá en Calabacito de los Pozos Gracias Cumpleaños de Cantino Cortés Festejado en la Casa Comunal del Calabacito de los Pozos el día 12 de mayo de 2017 Filmaciones Lux Originales por excelencia Música Y las cámaras Defina el cielo Esta noche, esta noche Garabacito de la Peña y Esperanza y los balanes Mano a mano con Cinto Gómez Y Inspíame, inspirame José Miguel Chiquito Peralta y Raúl Mendoza Música Por lo que se le mueve el ángel de los amigos de los fríos el puente del café que corresponde a la salida Música 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 Tengo un problema en que ver Porque mi mujer se halla Casi adita la pantalla Tampita su celular Música Antes de esto llegar Música Chateando con quien no sé Y lo más curioso es que Ya me puso como a enseñar ¡Ey! ¡Ambra! ¡Ambra! ¡Saguitana! ¡Árbaro! ¡Sinito! ¡Saguita! ¡Sinito! 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 ¡Por tu empadre internet! ¡Yudas malditas llamadas! ¡Yo dejo en la madrugada! ¡Que está ocupada la red! ¡Es que así como diré! ¡Porque yo no puedo entrar! ¡Te vieron fotografiar! ¡Y la foto me mandaron! ¡Descarado! ¡Queda claro! ¡Qué maldito celular! ¡Hola! ¡Qué bien, muchachos! ¡Suele tanto el celular! ¡Y en las noches me preocupo! ¡Y ella dice que es un grupo! ¡Sinclenante por ella! Y sus excusas quizás son un poco misteriosas Dicen que allí se hablan cosas de mujeres nada más ¡Au! 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 ¿A quién llevarme a la puerta? Me preguntan cuando llevo y yo respondo de nuevo la culpa de cabreota Esta gordita y redonda ¿Quién me terminó a chatear? Ella me va a criticar Casi el mío lo deja roto Por culpa de que yo puedo Me encontré con el celular ¡Hola, amor! Mientras tanto la ha llamado Dice llamada en espera Se pasa una hora entera Y el teléfono va a ir Ya después de haber hablado Apaga su celular Y yo le insisto en marcar Pero algo me contradice Que hay una voz que me dice No son de voz muy mal No me dices dónde estás ¿Con quién carajo está hablando? El niño tú estás hablando Y manejando de verdad Ella me dice Mirá Hoy nos vamos a dejar Yo me le puse a gritar A ver tanto Tú se toco Le digo yo no conozco La tripa del celular Que Dios te tenga en el cielo Que Dios te tenga en el cielo Con plástico y con afán Con la pérdida del sal Y con flores hasta de nuevo Hoy mi patria Ay, mi patria y su destino A la ley está resella En esta pie de la huella Que no lo se le pide Por pérdidas de su vida Tú eres patria para la bella Y con flores hasta de nuevo Es muy grande este valor Que sentimos En verdad Cuando tiene realidad A recorrer muchos jardines Y hoy deja tres pequeñines En la completa olfana No hace mucho que yo fui No hace mucho que yo fui Yo no me laje en el alma A el compañero Frank Ayer nuevo conocí Mientras el rey me dijo a mí Acá tenemos un promero Que canta con mucho enero Fue el reto de los trovadores ¿Quién lo conoce, señores? La nube está calle cero ¡Vamos, mamá! Muchachos, mamá Y en toda la televisión Empezando un nuevo día Una noticia salía Que a mí me cayó el corazón Llegó de conternación Las páginas del folclor Ya me imagino el dolor Que ahora sus familias sienten Porque acabó un delincuente Con la vida del cantor ¡Viva, mujer! ¡Viva, mujer! ¡Viva, mujer! ¡Viva, mujer! Voy a Zachea por viajar Voy a Zachea por viajar A darle la despedida A un amigo que en vida No olvidé lo resuelté Ana Valerio se fue a expresarle sus cantares, tantas cumbias y pesares, que me invadió la tristeza y ofrenda de fortaleza a toda su familia. Frank Gutiérrez, un analista, de la décima cantada y ante una fanaticada, él era un tremendo artista. No se mostraba, alquimista, en todas sus cantaderas, de una u otra bandera, él cantaba diariamente, por culpa de delincuente, nos lleva a la delantera. Y llevó, señores, señores, llevó, 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 llevó a la pista, en la piedra, en la seems, de la caracácter de los joralees, ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Facebook, Instagram, YouTube o contáctenos al 6608-2332 6608-2332 Son las cámaras de Luciano Díaz y la ingeniera Ibelis Díaz Haciendo grande a Panamá y exportando para el planeta entero Filmaciones Lux originales por excelencia Profesionalismo garantizado